Hola Kigunautas, yo soy Rubén. Yo soy El Richo y esto es El Kiguinformativo. Hey Kigunautas, la serie de Los Simpsons parece no tener fin, ya que acaba de conseguir luz verde para otras dos temporadas. Lo que hace felices a algunos y no tan felices a otros. Ya duraron mucho, tal vez deberían de dejarlos morir. Actualmente la familia amarilla está en su temporada número 26 y para cuando terminen las dos temporadas anunciadas tendrían alrededor de 625 episodios de acuerdo a lo que dijo la Fox. También el mismísimo Homero Simpson dio su anuncio al respecto diciendo he durado más que Leatherman, Jon Stewart y McDreamy porque tengo algo que ellos no, una costosa adicción de 200 dólares al día. Y bueno, para poner las cosas en perspectiva, Entertainment Weekly hizo un cálculo de cuánto te tardarías en ver todos los capítulos de Los Simpsons sin parar incluyendo cortes comerciales. Las respuestas son 12 días. ¡Wow, men! ¿Qué opinan de esto, queiguinautas? ¿Prefieren a los Simpsons de antes, a los nuevos? Eso es todo por ahora, pero recuerda, dar click en las anotaciones, dar pulgar arriba para apoyar el show y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Saludos! ¡Goodbye! Ya estuvo mi... ¿Qué me voy? Ya estuvo mi... Ya, 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 ya mi... ¿Qué onda?